La ballerata María Consuelo Araujo llegó a la gerencia de Transmilenio tras el nombramiento realizado por el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien la trasladó desde la Secretaría de Integración Social hasta la empresa que maneja el transporte pasivo de pasajeros en la capital del país. Araujo llega en medio de una lluvia de críticas en las redes sociales, entre las que se cuentan de su salida del Ministerio de Cultura, cuando su hermano fue capturado por Parapolítica, de que nunca ha subido en un bus de servicio público, de que no acabó con la pobreza de Bogotá desde la Secretaría de Integración Social. Las fuertes críticas y los mensajes de respaldo convirtieron la frase María Consuelo Araujo en tendencia nacional a través de la red social Twitter, con más de 5.000 menciones. María Consuelo Araujo se desempeñaba como Secretaria de Integración Social del gobierno de Enrique Peñalosa y ahora pasa a la gerencia de Transmilenio. En Valle de Uparo fue saludado este nombramiento de la primera ballerata que llega a la gerencia de Transmilenio en Bogotá, la empresa que se encarga de manejar el sistema de transporte masivo de pasajeros en la capital.